Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Roberto? ¿Cómo te ha ido? He estado viendo los programas que estás grabando y la verdad que te felicito porque es una buena opción de mantenerse primero en contacto con la academia y después pues aprovechar estudias que nos están obligando o que estamos obligados a quedarnos en casa Mira, importante lo que tú señalas de que nos estamos obligando a nosotros porque lo estamos haciendo por convicción y no porque nadie así nos los imponga, ¿no? Esa es la importancia de estos retos Así es, sí señor Mira, como has podido ver en las conversaciones anteriores la intención no es otra que la de conversar con varios profesores de derecho en sus respectivas áreas, en sus respectivas cátedras sobre las materias que ellos imparten y la situación actual no solamente desde el contexto de nuestra realidad venezolana sino global porque hay muchos retos incluso estos retos se acentúan más con la situación de esta pandemia global Cuéntanos tus primero tus experiencias como docente y cuáles son las áreas que tú has desarrollado Bueno, fíjate como docente yo comencé muy temprano los seis meses de haberme graduado dictando la cátedra de expropiaciones en la Universidad Católica Andrés Bello la verdad fue la primera experiencia académica que tuve después yo me había dedicado originalmente al derecho laboral y concretamente a los temas de contratación colectiva y solución de conflictos y a raíz de un conflicto en una empresa naviera pues fue que recalé en este puerto del derecho marítimo y ya tengo prácticamente 30 años 35 años en el tema del derecho marítimo y no solo desde la perspectiva estrictamente jurídica sino que he tenido la oportunidad de ver esto desde el punto de vista también comercial lo cual me ha abierto un panorama grandísimo porque una de las cosas que quizás yo creo que tenemos que fomentar en la educación de los abogados es que los abogados vayan mucho más allá de las leyes y entiendan también los problemas económicos y sociales que hay porque a veces una buena solución jurídica no necesariamente una buena solución que atienda las necesidades sociales y económicas justamente de la sociedad que está pidiendo y es uno de los temas que a mí siempre me ha preocupado que los abogados particularmente los que siguen a marítimos pues sepan mucho de economía de cómo se mueven los mercados un poco por lo que tú señalabas además es un negocio que es internacional y no basta con saber las leyes sino que hay que saber también un poco cómo se mueve el comercio internacional que en definitiva es lo que da el transporte marítimo así es y bueno después me he de posgado agarré una clase que se llama contratos de utilización de la nave que no es otra cosa que los fletamentos y los contratos de transporte en la universidad central de Venezuela en la universidad marítima del caribe y también en un diplomado que con frecuencia dicta la universidad católica en su sede en Guayana perfecto hay otro tema que me gustaría que introdujéramos a esta conversación que es el de las tecnologías porque desde que a pesar de que tenemos muchos amigos en común resulta que coincidimos fue en una actividad académica y ahí digamos hubo bastante afinidad en estos estudios y es el de las nuevas tecnologías y cómo todo esto que estamos viendo y más aún esto que es lo que es va a afectar no solamente la parte de las criptomonedas que digamos que es lo que originariamente se hizo público sino también algo tan importante como es el comercio como tal y por supuesto en el área marítima que es la que tú has estudiado también quiero que hagamos unas reflexiones sobre eso cuéntame cómo fue tu iniciación a esta perspectiva desde la tecnología y el derecho marítimo yo siempre cuento que esto de las tecnologías de yo haber llegado del mundo de las tecnologías fue un regalo del día de reyes porque el día de reyes el 6 de enero del 2016 un puñado mío Luis Sabater me envió un artículo sobre digamos el soporte de conocimientos de embarques sobre blockchain y a raíz de ahí empecé a estudiar porque me di cuenta de dos cosas primero que detrás estaban MERS y IBM y segundo que el el CEO de MERS decía que esto podría ahorrarle al transporte marítimo 38 mil millones de dólares al año yo dije si aquí está MERS que es la primera energía del mundo si está IBM que es una de las tecnológicas más grandes del mundo y se ahorra esta cantidad de dinero esto va a impactar y no es como tú dices que va a impactar sino que ya impactó al transporte marítimo y a raíz de eso entonces empecé a ver cómo efectivamente el transporte marítimo es tan fuertemente influenciado por las nuevas tecnologías y no solo por el tránsito de documentos además el título activativo de las mercancías es decir representa la propiedad de las mercancías pasa por miles de millones de manos se puede perder se puede romper y sin embargo pues estamos trabajando prácticamente de la misma manera que se hacía en el siglo XII o sea montarlo sobre las plataformas de un blockchain y con esta crisis de pandemia se está haciendo mucho más fácil porque entonces no hay que circular un documento con todos los problemas que ello trae pero es que además en el transporte marítimo va mucho más allá porque evidentemente el transporte marítimo siempre ha estado muy impactado con las tecnologías piensa que donde primero se usó la máquina de vapor fue en los buques después cuando se utilizaron los motores diésel también fue en los buques cuando se empezaron a hacer posiciones por ejemplo de GPS y eso en los buques lo impactó inmediatamente y hoy en día por ejemplo ya hablamos de buques autónomos de buques con inteligencia artificial yo inclusive tengo la tesis de que y es lo que estoy estudiando en este momento yo pienso que o los buques autónomos van a ser robots y van a tener una clasificación diferente por ahí o el capitán este digital va a ser un robot entonces también hay que ver todo el tema de la responsabilidad civil pero además tenemos cosas que impactan como por ejemplo la las impresoras 3D y eso lo impacta hasta cierto punto puede ser negativamente porque muchas cosas ya no se van a transportar sino que se van a imprimir en los sitios y como yo digo por ahí un vejito que grabé ya muchos de estos programas por supuesto las mercancías no van a viajar en buques sino que van a viajar por la línea tú vas a bajar el programa y lo vas a llevar a la impresora al centro de impresión de la esquina de tu casa y vas a imprimir la camisa o el juguete que necesites y ya no va a ser juguete de Maidin Chin entonces vemos que efectivamente el negocio marítimo siempre va a estar montado sobre las nuevas aplicaciones tecnológicas y sin duda si ya los abogados de por sí tenemos que meternos en el tema tecnológico pues si además estás dedicado al negocio marítimo vas a tener que estar mucho más metido Sí mira date cuenta que en tu exposición a pesar de que digamos podemos hablar pocos minutos hay una cantidad de menciones que hiciste que dan pie para conversaciones mucho más largas ¿no? hablaste de 3D hablaste de blockchain hablaste incluso de China hablaste de las responsabilidades digamos que incurriría un capitán digital hablaste también incluso de la nave nave autónoma como si fuese un robot o digamos ya robótica y eso nos pone a hablar incluso de personalidad jurídica me llama mucho la atención mucha gente a lo mejor no lo sabe pero cuando tú lees sobre derecho marítimo y se refieren a la nave la refieren como un Xi o sea la tienen como como si fuese una dama o sea es así que hasta el trato que se le da a la embarcación tiene como visos de personalidad se le reconoce un alma se le reconoce una personalidad y me imagino que con todo esto digamos que recobra esa idea y a pesar de que estamos hablando de nuevas tecnologías no estamos haciendo nada distinto a lo que siempre se hizo el derecho marítimo o la actividad mercante como tal que es mira hay que poner por encima de muchas cosas la operación y la operatividad y por supuesto eso no significa obviar responsabilidad sino buscar nuevas formas de responsabilidad y transparencia porque en definitiva todos esos reconocimientos de embarque todos esos instrumentos que también se no es que se asemejan sino que son títulos valores como tal tienen una nueva dimensión tú también has hecho digamos investigaciones sobre ese tema yo quisiera tocar el tema que hablaste de la de la de la personificación de la nave resulta que es una teoría que viene de hace muchísimos centurias atrás porque la necesidad de la de la de la de la donde no había los medios de comunicación que había ahorita había la necesidad de entender que la nave respondía con su propio valor de todas aquellas deudas que por su explotación se fueran adquiriendo y así nació la teoría de la personificación de la nave como tú bien dices yo siempre digo echando broma que no solo la personificaron porque por supuesto esto tiene mucho que ver con que nuestra materia tiene mucho de origen anglosajón y entonces como tú dices la llaman ship es decir con el artículo de ella con el artículo femenino yo decía bueno es que realmente las naves son femeninas porque a veces actúan abruptamente tienen sus carácteres especiales son muy óciles también en algún caso son muy impetuosas y al fin pues llevan las aventuras que ellas y las cosas que se proponen las llevan a fin de cuenta pero en la actualidad si bien se había dejado un poco de lado la teoría de la personificación del barco porque con la con la posibilidad de hacer acciones en REN pues tú lograbas lo que se pretendía antes que era cobrar sobre la nave con privilegios digamos con créditos privilegiados todo aquello que era el desarrollo de los créditos tiene que volverse a discutir bajo el elemento de que si los buques autónomos van a ser robots tenemos que comenzar a hablar o de una personificación o personalidad jurídica electrónica que aplique a los robots y además que tampoco es algo nuevo porque fíjate que este tema de la personalidad que nosotros normalmente tenemos un concepto digamos alrededor de la persona humana resulta que la persona puede ser desde el punto de vista legal es una ficción y tenemos la persona jurídica pero es que hoy en día estamos viendo si le damos personalidad a los animales veía en estos días en tech una excelente charla sobre una aborigen indígena norteamericana que habla de que el agua tiene que tener personalidad vemos en Australia ríos que le han dado personalidad y eso básicamente es para que eso que hoy en día nosotros necesitamos proteger no tenga que pasar toda esta historia de decir bueno si yo voy a por ejemplo a reclamar del estado algún hecho de contaminación de un río pues no tengo que empezar a ver mi cualidad como ciudadano o ver si soy un legitimado directo y tal sino simplemente ya la propia agua el propio río tienen esa personalidad jurídica para poder reclamar sus derechos y yo creo que eso hay que discutirlo y hay que hablarlo y particularmente en el tema de la personalidad electrónica creo que es un tema que es amplísimo está muy discutido que por supuesto hay muchísima gente en contra pero también creo que hay argumentos favorables no solo desde el punto de vista del robot sino también de proteger esa responsabilidad civil que pudiera generar los daños que un robot en su digamos en su placer diario pudiera producir máximo cuando sabemos que a través del internet de las cosas los robots cada día están muchísimo más presentes en nuestra vida esta misma esta misma esta misma conversación que estamos teniendo pues es posible a través de un robot no imaginemos que el robot sencillamente siempre tiene forma humana o se parece a los humanos sino que un software en el fondo es un robot si bueno hay la desmaterialización del robot es un agente y es un es un algoritmo que anda digamos presente en varias en varias plataformas porque tampoco son lo que hablamos la famosa nube y hay un tema bastante interesante que me gustaría ver cómo lo 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 traes a la conversación que tú estás haciendo porque cuando la gente comienza también o piensa de un robot o de inteligencia artificial bueno le dan digamos la 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 autoría y la responsabilidad a su creador a quien diseña el código quien lo propara pero es que la inteligencia artificial también va a tener digamos el machine learning que es que van a aprender van a aprender van a tomar decisiones autónomas entonces vamos a tener barcos que van a tomar decisiones autónomas y también hay un régimen de digamos de responsabilidad por los hechos sean daños sean beneficios que resulten de esa de esa toma de decisiones también has estado digamos dirigido en esa línea es una una gran discusión que hay que dar porque casualmente cuando se habla de imponer o de que en el mercado empiecen a haber buques autónomos y yo creo que hacia eso vamos no será mañana pero creo que inclusive va a haber primero buques autónomos que carros autónomos además obviamente con el tiempo todo esto va a ser mucho más seguro va a haber la posibilidad de que todos los aparatos que implican poner un buque autónomo van a ser mucho más baratos y mucho más fácil de llevar por el famoso principio o por la ley de amor pero lo importante de todo esto es cuando yo oigo las discusiones a favor y en contra de los buques autónomos mucha gente habla de que lo importante es que tenga conciencia situacional es decir que el buque entienda dónde está y cómo puede transformar su entorno y en ese en ese tema de cómo transformar su entorno justamente una de las cosas es que va a tener que tomar decisiones y al tomar decisiones es donde uno empieza a decir si esa tomar decisiones son decisiones con una conciencia electrónica pero conciencia al fin al cuadro y es lo que justamente la conciencia nos da el tema de la responsabilidad ya varias posibilidades ahora que inclusive tenemos experiencias en el derecho marítimo como por ejemplo son crear fondos de indemnización por ejemplo para los buques petroleros hay unos fondos de indemnización cuando hacen contaminación marítima el famoso marpol y todos estos convenios bueno a lo mejor aquellos navieros que deciden tener buques autónomos pues a lo mejor podrían crear unos fondos que se repararían por ejemplo todos los daños con cargo a ese fondo además que yo yo sí creo que la tecnología va a mejorar muchas cosas no va a sustituir nunca al hombre ni la inteligencia artificial va a ser va a llegar a ser como la inteligencia humana en algunos casos va a ser mucho más rápida para resolver las resoluciones pero evidentemente le va a faltar sobre todo como yo digo siempre pues el grave problema de todo esto es saber hacer las preguntas es lo que la inteligencia artificial no sabe es decir el hombre va a saber hacer conjeturas que nunca va a ser la inteligencia artificial la inteligencia artificial lo que sí va a resolver una vez que se plantea esa conjetura la va a resolver mucho más fácil que un hombre para poder establecer un teorema por ejemplo teoremas que nosotros hemos estado pensando durante 700 años la inteligencia artificial la puede resolver en un minuto pero lo que no va a ser nunca la inteligencia artificial es poder hacer esa conjetura y ahí entonces va a venir todo el problema de quién va a ser el responsable porque como tú bien dices bueno si yo soy el programador pero si la inteligencia ahorita que llaman de la inteligencia sobrevenida que ya ni siquiera el Marshall Lehman sino que realmente pareciera que dentro del internet empieza a cobrar vida algún tipo de inteligencia que ella misma se va a desarrollar y que nadie la va a ver programada y uno ve bueno las películas ya empiezan a decir algo de eso cuando vemos unas computadoras que dejan el programa original y se vuelven y por supuesto viene la parte romántica y tal y todo el cuento y se enamora del tipo del programa pero bueno si Julio Verne pegó algunas cosas hace unos sí hace un tiempo atrás de que el hombre iba a llegar a la luna y 100 años después llegó pues no me extraña que algunas cosas de estas pudieran llegar a pasar lo importante es tener ojos a visor para ver cómo se va a regular todo eso si mira haces mención también y eso es lo maravilloso de este tipo de actividades porque una expresión evoca e invita otras reflexiones y otros estudios que uno ha hecho mencionas cosas muy importantes como lo del fondo mencionas cosas muy importantes como la responsabilidad yo tuve oportunidad de hacer un trabajo en una actividad académica sobre autos autónomos sobre vehículos autónomos para meter digamos también ahí a las naves y el tema digamos que de alguna manera frena el desarrollo y la investigación en esa línea es el tema de la responsabilidad porque quien lo está desarrollando en modo alguno quisiera verse responsable de algo que después no va a poder controlar y eso también tiene que ver o sea yo hablé incluso en términos de una responsabilidad limitada u objetiva en un entorno en un ambiente controlado que a lo mejor es más fácil en materia de alta mar que a lo mejor donde hay otros terceros como puede ser un vehículo autónomo que puede atropellar a alguien pero eso va a incidir directamente en materia de seguros y el seguro marítimo es algo digamos no solamente que es especial sino que sus consideraciones son muchísimo muy previas a lo que conseguimos en otro tipo de seguros que consideraciones que reflexiones tienes tu uso en materia de seguro marítimo a la luz de estos nuevos tiempos bueno si la decisión al final es que la responsabilidad va a través de un fondo evidentemente por detrás de ese fondo va a tener un seguro y lo primero que yo quisiera decir es en que se basa el seguro marítimo desde el punto de vista económico es decir el transporte marítimo existe porque existe el seguro si no hubiera la posibilidad de poder traspasar un posible asumir como yo siempre he dicho cuando uno tiene un riesgo uno tiene tres posibilidades la primera es sencillamente asumir el riesgo y en el transporte marítimo es sumamente costoso y no se podría asumir lo segundo es minimizar el riesgo y la tercera opción es traspasarla el derecho marítimo usa las dos cosas minimiza un poco el riesgo con las cláusulas de excepciones pero normalmente lo que hace es que traspasa un seguro es decir lo que se dice la socialización del riesgo y evidentemente eso es lo que va a ocurrir y el seguro se irá adaptando el seguro marítimo tiene más de 300 años y se ha ido adaptando ha hecho ha hecho frente a casos como los de polución como recientemente los de las plataformas marítimas es decir se irá adaptando y además que yo creo que se irá adaptando con una seguridad mucho más grande porque si pienso que la inteligencia artificial como siempre digo no va a superar la inteligencia humana pero si tiene la capacidad de dar respuesta mucho más rápido cuando se presenta el problema la respuesta mucho más rápido y creo que en el transporte marítimo va a haber muchas posibilidades de que muchos siniestros puedan evitarse por lo tanto inclusive no te extrañe que hasta las tasas pudieran bajar porque pudiera haber mucho más seguridad en la medida que los sensores que lleven las naves se mejoren que las comunicaciones se mejoren esto por supuesto requiere que internet no sea como el que estamos manejando hoy en día sino sea un internet que realmente pueda estar plenamente comunicándose o inventar algunos sistemas satelitales pero bueno por eso gracias a Dios la ciencia va avanzando la tecnología va avanzando y yo creo que realmente lo que es ilimitado es el cerebro del hombre mira Juan me gustaría ya para ir concluyendo y estar en la línea de este proyecto que se llama el estado del derecho nos hagas tus reflexiones finales sobre cuál ves tú que sean los retos y cuál es la situación y el estado del derecho tanto en el contexto nacional venezolano como global y esos retos digamos que nos presentan no solamente regional sino global situaciones como la actual que estamos viendo del coronavirus porque en efecto el mundo cambió después de esto el mundo cambia en la manera como vamos a interactuar y estas tecnologías y esto que hemos venido conversando son digamos instrumentos para poder llegar a ese cambio de la mejor manera bueno déjame darte unas pequeñas pinceladas porque el tema que planteas es muy grande desde el punto de vista del derecho nacional yo diría que el derecho marítimo quizás en los últimos años corre buenos vientos o sea vientos a favor recuerden a nosotros después de muchos años de una legislación muy vieja que databa prácticamente de los códigos napoleónicos en el 2012 hubo una reforma legislativa importante donde se reformaron cinco leyes y donde se reestructuró todo lo que era realmente la legislación marítima nacional y se puso acorde con lo que era la parte internacional la parte internacional yo te pudiera comentar que una de las cosas que a mí más me preocupa es que del siglo XX fue un siglo de mucha unificación del derecho marítimo y eso lograba una especie de uniformidad a nivel internacional que prácticamente todos los armadores y todos los usuarios del transporte marítimo sabían específicamente las obligaciones que estaban asumiendo sin embargo ese proceso unerma y es porque el proceso unificador del derecho marítimo se llevaba siempre a través de las convenciones internacionales pero vemos que cada día es más difícil poner a los estados de acuerdo porque por una u otra cosa por ejemplo Venezuela no aprueba algunas convenciones porque citan a la convención del mar y al citar la convención del mar tú sabes que Venezuela no es signatario por el tema este del concepto de islas y todo este tipo de cuestiones entonces muchos de esos convenios simplemente por esa alusión Venezuela no es signatario yo creo que uno de los esfuerzos que tiene que hacer el derecho marítimo a nivel internacional importante es empezar a recurrir a los nuevos sistemas de uniformidad que viene estableciendo el derecho internacional privado como son por ejemplo las leyes modelos toda la parte del derecho blando porque va a ser la única manera que podamos seguir progresando en una unificación que es necesaria porque acuérdate que el transporte marítimo moviliza el 90% de la carga a nivel mundial es decir el mundo come el mundo se viste porque hay transporte marítimo yo sí creo a lo mejor que la parte de vista a través de la 3D pues podamos solucionarlo pero la comida vamos a tener que seguirla transportando sobre todo las materias primas aunque por ahí ya vi que estaban imprimiendo unas hamburguesas y cosas por el estilo entonces eso es un tema que a mí me preocupa y digamos desde el punto de vista clásico del derecho marítimo uno de los temas que a mí me interesa y estoy trabajando justamente es la nueva manera de lograr la uniformidad o la unificación del derecho marítimo que evidentemente no va a ser a través de las convenciones internacionales sino que va a ser la nueva metodología de derechos como puede ser el derecho blando o por ejemplo traer importaciones al derecho nacional de otros derechos como es el derecho anglosajón buscar ese tipo de soluciones y evidentemente con circunstancias como esta que además parece que no se para como puede ser esta pandemia yo esta mañana pensaba hasta cuando podemos utilizar la pandemia por ejemplo como un caso de fuerza mayor porque ya todo el mundo conoce que esta pandemia trae problemas todo el mundo sabe y entonces no se podría ya alegar que es fuerza mayor porque ya no es un hecho digamos para los nuevos contratos que se armen porque el día de hoy se están celebrando contratos yo hoy estoy tratando de cerrar un barco ya yo con ese barco no podría alegar no mire que no puedo ir al puerto o no puedo cumplir con el contrato porque está el coravirus porque ya yo sé que existe antes de cerrar el contrato entonces va a haber que inventar otro tipo de cláusulas donde esos daños que se produzcan por ejemplo retraso en los barcos tiempos de espera cuarentena pues va a tener que reequilibrarse para que el flete no sea un desfase en el precio competitivo o en la posibilidad de que las personas puedan adquirir los bienes una de las cosas importantísimas en el derecho marítimo es que si bien el derecho marítimo o digamos el transporte marítimo es una demanda derivada del contrato de compraventa internacional en algunos casos el costo del transporte marítimo hace que se desfase la competitividad del producto es decir que yo digo oye que tengo un excelente producto tengo un excelente precio del producto pero el tener que transportarlo por ejemplo desde Irán a Venezuela me cuesta de tal manera que me desfase el precio del producto y hace que no sea competitivo y eso es lo que hay que tratar de lograr ver que todos estos daños que se están generando que al final los daños lo que se convierte son no en otra cosa que una distribución de costos se distribuye de tal manera que el negocio pueda ser funcionado cuando digo el negocio no me refiero desde el punto de vista de negocio de empresa sino que el comercio pueda ser funcionado y al final el comercio es darle de comer a la gente así es mira Juan me gusta cerrar estos capítulos y estas conversaciones con la invitación promoción y postulación de otros profesores que tú consideres otros invitados en este caso que serías tú consideres que sería interesante escuchar sus reflexiones sus sus cavilaciones en estos momentos que todos estamos de alguna manera en nuestras casas pensando reflexionando y repensando muchas cosas de las cuales hemos venido ¿qué profesores te llaman la atención que tengamos aquí? Yo realmente por ahí he visto ya que han recomendado unos que son para mí profesores extraordinarios tú además tienes mucho más contacto con la academia que yo pero si por ejemplo yo tendría que referirme concretamente al tema marítimo habría dos personas que serían interesantes para que la gente entendiera cómo se está moviendo el derecho marítimo a nivel internacional el primero que yo te recomendaría y puedo poner en contacto es José Alfredo Sabatino que es el presidente de la Asociación Venezolana de Derecho Marítimo un hombre muy versado además en materia de puertos y la otra persona que yo te recomendaría es mi socia que también es profesor ahí en la Universidad Central en el posgrado y en la Universidad Marítima del Caribe que es María Gracia Blanco que te va a gustar porque yo te diría que le propusieras a ella hablar de dos cosas primero de plataformas posta afuera y después de la ciberseguridad como tú sabes en el transporte marítimo también hubieron los primeros embates de ciberseguridad cuando tomaron la plataforma de la empresa MERS casualmente yo creo que sería interesante que pudieran conversar esos temas con ella además es una persona muy amena entonces sin ser sectario por recomendarte a dos personas de la parte marítima pues yo creo que pudieran ser interesantes para escuchar y con gusto te voy a hacer llegar sus contactos excelente excelente los contactaré el área marítima no es digamos mi inclinación natural apasiona en el sentido de que hay muchísimos digamos instituciones que son afines a lo que uno estudia personalidad jurídica transparencia en la parte de nuevas tecnologías ahorita más bien uno se siente muy identificado y más con todo esto que uno está ávido de saber cómo todo esto se ve influenciado con estas realidades así es mira Juan muchísimas gracias de verdad disfruto mucho el encontrarme cómo a pesar de que uno tenga preparación académica que pudiera parecer digamos distante en algunos puntos vemos que coinciden en muchos otros ¿no? Acuerda que el derecho siempre es uno y como decía un profesor que yo tuve en primer año el derecho no es otra cosa que principios excepciones y excepciones a las excepciones perfecto bueno Juan muchísimas gracias estamos en contacto gracias a ti que estés bien y continúa en casa igualmente ok hasta luego